Ah, bien, y este es el rey Soy el señor del RobaDopstyle Uno los DJ ruedan en el salón Quiero ver quien tiene el ton en la improvisación Entra uno, va al danza, le te digo no mento Pone a la multitud ahí fuera de control Nelson toca el escenario y pide RobaDopstyle De un lado va hacia el otro, bombas y fuego, va No jueguen con fuego, que se van a quemar Quiero ver quien tiene el ton en la improvisación Entra uno, va al danza, le te digo no mento Pone a la multitud ahí fuera de control Y soy amado por un millón Soy respetado por un millón Soy el señor del RobaDopstyle Soy el señor del RobaDopstyle Escucha gran señor y no nací intelectual Y menos conocí, digo la universidad Pero puedo tomar la clase y no parar de enseñar A los estudiantes porque no soy ignorante Si vienes a la danza te puedo demostrar Que tengo un estilo más que especial Digo tengo la bondad del océano en mi Y ya que el mar del Cata donde yo nací Hasta Buenos Aires tengo mucho aprendiz Después de mí se rompió la matriz dark Y soy amado por un millón Soy respetado por un millón Y soy amado por un millón Soy respetado por un millón Y ya que el mar del Cata donde yo nací Y ya que el mar del Cata donde yo nací Y ya que el mar del Cata donde yo nací Soy el señor del RobaDopstyle And I'm the drunken master, oh yeah, the RobaDob master Señor del RobaDob RobaDob DJ Nelson es el señor del RobaDob Vení en la cara y negámelo Sweet mega music Si de li da, si de li da, si de li da Si de li da, si de li da, si de li da I play RobaDob all the time Porque soy el RobaDob master Si, el señor del RobaDob Señor RobaDob master And not the drunken master Oh yeah, the RobaDob master